La brasileña Pamela Nonato suena para reforzar a Tigres Femenil, la jugadora ya está trabajando al parejo del equipo, pero aún no se sabe si podrá mantenerse en el equipo la próxima campaña. Tigres tendrá tres bajas para el partido de ida de octavos de final antes a prisa por la Liga de Campeones de CONCACAF, Lucas El Arayaan, Jurgen Dami y Jair Díaz no llegarían para el primer partido de la CONCACAF en su edición 2019. Han transcurrido seis jornadas del clausura 2019 y Cholos apenas ha acumulado 62 minutos en la regla 2011, gracias al juvenil Antonio Nava, quien fue titular contra Chivas y vio acción ante Cruz Azul. Luego de los abucheos que recibió Salvador Reyes al finalizar el partido ante Cholos, José Abella dio la cara por el técnico de Santos y lo respaldan ante las críticas de la afición lagunera. Gracias por ver el video.